¡Smitters, volví a la vida! ¡Estoy lleno de vigor! ¡Sí, es admirable, señor! ¿Sabe? Es gracioso, Smitters. Provee todos los brebajes, tónicos, pociones y medicamentos que existen. Y lo único que necesitaba era la sangre de un jovencito. Era la sangre de un jovencito. Era la sangre de un jovencito. Si algo muy especial, sufrimiento humano, que al ser recolectado, hecho polvo e inhalado, le da a la gente rica, a las pequeñas, que no hacen nada. Esto fue la clausura del planeta y no nos dimos cuenta. Neta. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Iván Maldonado, bienvenidos a mi canal. Y diosme cómo han pasado estos días. La verdad, siempre voy un pie más adelante de las cosas. Y lo digo por el bendito coronavirus, el cual me da tanta curiosidad y tanta indignación. Y es que, marica, la gobernación del departamento en Vanina de la Escaldía no mandó ni una libra de arroz. Ni una libra de arroz. A mí no me han olvidado, yo como que soy millonario, marica. O sea, tengo si penestrato uno y ni una libra de arroz mandado. Y la gente que sí tiene plata, eso sí ayuda verdaderamente que me ven en un país corrupto. Con no temas. A continuación vamos a hablar de un tema muy polémico en el cual ustedes me dijeron que investigara. Y como a mí me gusta investigar y informar, pero un daquero. Aquí está la información concreta, precisa y directa, como todos los míos. Pero antes recuerda que tengo redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y suscríbete a mi canal de YouTube. Ayúdame a crecer un poco más. Ayúdame a expandir un mundo con el COVID-19 en todo el planeta. Porque es que, a diferencia del COVID, yo doy cosas que el COVID no da. Felicidad. Porque me gusta ser el oso en internet. Con no. Muchas polémicas han levantado las famosas predicciones de Los Simpsons. El programa amarillo más conocido a nivel global. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Desde su estreno en 1981, Los Simpsons han dado de qué hablar desde ese entonces hasta el momento. Alguien en el cual también se creó el primer templo hacia Baphomet. Una deidad que adora los Illuminati, llenos de polémica y predicciones. Y hay muchas que van mucho más allá a la mera crítica social. La cual acusan a la serie y a su creador. Matt Groening de ser una ventana de ciertas sociedades secretas. Como los Illuminati y mazones, entre otros más. Y es que usan a Los Simpsons para comunicarse y enviar mensajes subliminales sobre sus símbolos a los miles y millones de televidentes que tiene esta familia a nivel global. Una famosa ventana a la luz de esta teoría. Que no solamente eso sería para dar propaganda, sino para burlarse de la humanidad. Porque si nos podemos pensar, anuncian sus próximas acciones sin que el ciudadano común pueda darse cuenta. A simple vista, connotemos. Predicciones de Los Simpsons o más bien el dueño trabaja para la élite oscura. Veamos rápidamente las predicciones que no fallaron. Donald Trump presidente. Escándalo de la FIFA. El Super Bowl de Lady Gaga. Disney compra las cosas. Votos a la presidencia donde Barack Obama es el afectador. El coronavirus. Fin del juego de trono. A vispón asiático. Entre mil más. Porque Los Simpsons predicen el futuro. Oma Big es una sátira sobre la vida cotidiana. Hay tres hipótesis. Bueno, guap. La psicosfera. La ley de los grandes números. O es que sinceramente ellos trabajan para los iluminados. Para lavarnos el cerebro, comenzar el subliminal y así prepararnos antes que ellos hagan sus acontecimientos. Para implementar el nuevo orden mundial. Yendo con la línea de que este grupo utiliza la industria y el entretenimiento para filtrar su ideología. Los Simpsons no escapan de esta acusación. Por el contrario. Son considerados por algunos como la mayor plataforma creada para promocionar los logros, símbolos y futuras acciones de esta logia. Que pretenden controlar el mundo. Y es que lo que muchos llaman predicciones de Los Simpsons y señalan con gran entusiasmo como casualidad. Para otros son meros anuncios de los próximos pasos de Los Illuminati. Por conseguir apropiarse del mundo. Y es que los aciertos de la serie al momento de adelantar hechos históricos trae esto más inquietante. Recordemos que en la novena temporada Mar le ofrece a Bart un libro cuyo título es George el Curioso y el Virus del Ébola. Ocho años antes de que ocurriera el brote de Ébola 2014. Hace un Illuminati para controlar y desmar la población mundial. Y recordemos que el virus fue manipulado y creado por el hombre. Y pasó ante nuestros ojos sin que nos diéramos cuenta. Manipulación no. Puro control MK Ultra. Aquí es donde yo digo que Los Simpsons trabajan para Los Illuminati. ¿Por qué? Existen muchos más casos y escenas. Es bastante espeluznante cuán precisos han sido Los Simpsons sobre muchas de estas cosas. Matt Groening el creador de Los Simpsons es según varios denunciantes un mazón de grado 32. Después del grado 33 existen Los Grados Illuminati. Estos últimos son los que controlan el espectáculo y son agentes de la secta del ojo que todo lo ve. Y según estos anunciantes Matt Groening ha estado introduciendo en Los Simpsons guiones y referencias de sus poderosos colegas. ¿Qué opinas al respecto? Porque hay un capítulo donde Homero habla sobre los amazonos y es una pura realidad. Verdaderamente si lo ponemos a pensar es obvio que Los Simpsons trabajan para Los Illuminati. Porque ¿Cómo se enteran de las cosas que van a pasar al futuro? Simple. Trabajan con las personas o con las 13 familias de la elite oscura que gobiernan y quieren controlar el mundo implementando un nuevo orden mundial. Dime respeto en los comentarios que piensas al respecto. Por lo parte yo estoy seguro que Los Simpsons trabajan para Los Illuminati y ahora aún más que Disney lo compró. Y todos recordemos que la industria de Disney buena buena no es que sea. Entonces fue absolutamente todo por el video de este video. Por favor regalame un like, suscríbete a la campana de notificación y déjame saber qué piensas al respecto. Entonces no siendo más me despido. Cholín, Cholín Pingüín. Hey, no se te pierde que Pichando Acarria puedes ver muchos más de este tipo de videos. Lo cual son muy interesantes y es interesante más que los compartas. Suscríbete y activa la campana de notificación así me ayuda a crecer más y expandirme como el coronavirus a nivel global. A la diferencia es que yo doy felicidad en las pantallas. El COVID no. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más me despido. No siendo más me despido.